Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana, te voy a estar acompañando en un nuevo resumen semanal de la mano de Aire de Santa Fe. Recordá que si entras a www.airedesantafe.com.ar podés leer todas estas noticias y muchísimas más. Los fanáticos de K-Pop nos llevamos una grata sorpresa al iniciar esta semana porque Joy de Red Velvet y Crash confirmaron su relación sentimental. Luego de que varios medios surcoreanos informaran sobre esta supuesta relación amorosa, K-Nation, la agencia a cargo del solista, confirmó la noticia y más tarde Joy y Crash publicaron una carta en sus redes sociales dirigida a sus fans. Ambos artistas se conocieron el 2020 cuando Joy participó del video musical de Crash para su canción Mayday. Además, según se informó, dado que ambos tienen perros, se estaban encontrando en citas regulares para pasearlos juntos. Los fanáticos de EXO tuvieron buenas noticias porque se confirmó que Xiumin se recuperó totalmente del COVID. El pasado 5 de agosto, SM Entertainment había comunicado que Xiumin había dado positivo tras hacerse dos testeos. El primero había salido negativo, sin embargo, como él se seguía sintiendo mal, fue a realizarse un segundo que arrojó un resultado positivo. Este 22 de agosto, el idol compartió a través de su cuenta TheBubble una foto y un mensaje dirigido a sus fans confirmando que está totalmente recuperado. Además, SM Entertainment confirmó que regresará a todas sus actividades. El pasado 23 de agosto, Stray Kids hizo su regreso. Después de más de 11 meses, el poderoso grupo de SHYP Entertainment lanzó el video de su canción Chondros y compartió su nuevo álbum No Easy. Por otro lado, se confirmaron algunos regresos. En primer lugar, Kid The Shining confirmó que el próximo 30 de agosto va a estar lanzando un juego sencillo titulado Hate That. Además, el álbum que contempla la canción pre-lanzada se lanzará a finales de septiembre. El vocalista lanzará una nueva canción el próximo 7 de septiembre que se titulará Good Night Summer. Lisa de Blackpink anunció en la fecha exacta en que debutará como solista un debut muy esperado. No solamente por los fanáticos de Blackpink, sino por todos los seguidores del K-pop que van a estar muy atentos ya que el próximo 10 de septiembre a la 1pm hora coreana, una primera en nuestro país, Lisa va a estar lanzando su nuevo sencillo titulado La Lisa. De esta manera, la idol será la tercera integrante de Blackpink que debuté en solitario después de Shelly y de Rosie. Y para cerrar este resumen semanal tenemos la noticia de Lucas de NCT que detendrá todas sus actividades luego del escándalo en el que estuvo involucrado. El integrante de NCT se vio envuelto en una polémica ya que un usuario de Twitter lo acusó de gaslighting, es decir, de abuso emocional y psicológico. Tras esta publicación, dos supuestas víctimas se sumaron a la denuncia. Luego de que todo esto saliera a la luz, Lucas se dirigió a su cuenta personal de Instagram para publicar una carta en coreano y en chino en donde le pedía disculpas a sus fanáticos por sus malas acciones, además afirmó que es algo que no volverá a suceder y confirmó que detendrá todas sus actividades para reflexionar. Y hasta aquí el resumen semanal que te preparamos de la mano de Aire de Santa Fe. Recordá que entrando a www.airedesantafe.com.ar puedes encontrar todas estas notas completas. También nos puedes ir a nuestras redes sociales que día tras día las estamos compartiendo. En Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok nos encuentras como kpopfree. Nosotros nos vemos en un próximo video. Bye!